Ella se maquilla, se pone preciosa y un vestido que le tapa poca cosa A ella no le importa que tenga esposa, pide una noche y después quiere otra Óyeme Dalila, a mí no me llame más, no me llame más, no me llame más Le dije no al pecado y si a la santidad, no me llame más, no me llame más Óyeme Dalila, a mí no me llame más, no me llame más, no me llame más Le dije no al pecado y si a la santidad No me llames más, no me llames más Voy a la Eva Lila, no quiero saber de ti Solo me hace sufrir y te aprovecha de mí En tu trampa caí, tus mentiras creí Fui como el joven aquel que seduciste y me fui En tu boca no hay verdad, solamente la falsedad Que se mete contigo no va pa' na' Su vida espiritual comienza a menguar Óyeme Dalila, no quiero saber na' na' de ti Ey, que tú no entiendes que no estoy puesto pa' ti Si, ya me decidí, se le fiera a mi señor A mí no me venga, di que que yo soy tu amor En tu mentira no vuelvo a caer yo Tú eres como un sopro en el corazón Tu camino es final de la perdición Ya ese cuento me lo sé yo Óyeme Dalila, a mí no me llames más No me llames más, no me llames más Le dije no al pecado y sea la santidad No me llames más, no me llames más Óyeme Dalila, a mí no me llames más No me llames más, no me llames más Le dije no al pecado y sea la santidad No me llames más, no me llames más Por ti se sufre, por ti se llora A mí no me llames más, no me llames más Me llames más, no me llames más, no me llames más Porque con mi Dios yo quiero estar free Óyeme Dalila, a mí no me llame más No me llame más, no me llame más Le dije no al pecado y sea la santidad No me llame más, no me llame más Óyeme Dalila, a mí no me llame más No me llame más, no me llame más Le dije no al pecado y sea la santidad No me llame más, no me llame más Héctor Mauricio, trabajando para el reino Y esto es Music, Maike No, no, no me llame más, no me llame más Dalila, no me llame Óyeme Dalila, a mí no me llame más Le dije no al pecado y sea la santidad No me llame más, no me llame más